Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital. Y en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear revistas digitales únicas en el mercado y poder ganar al menos 50 dólares con cada una de ellas. Dale a me gusta a este vídeo y del mismo modo si eres nuevo, no te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos. ¿Quieres ver cómo crear esas fantásticas revistas digitales únicas en el mercado? Te lo cuento a continuación. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os voy a enseñar a cómo crear revistas digitales nunca antes vistas. Son revistas que muy poca persona utiliza. Lo que hacen son PDFs y viene muy bien para... Cuando tú quieres promover un ebook, un PDF, algo, aportar valor a las personas para que accedan a algún curso tuyo, etc. ¿Vale? Es una manera de captar clientes que os va a venir muy bien. O también para vendérsela a las empresas o negocios. Antes de empezar quiero felicitaros por estas fiestas. Espero que os lo paséis muy bien, que tengáis una muy buena entrada de año y que si queréis ganar dinero en internet para el 2020 os voy a ofrecer este negocio que os voy a contar ahora que viene estupendamente y que cada vez está creciendo más que muy pocas personas también conocen pero que funciona a la perfección. Entonces vamos a ver cómo podemos crear esas revistas digitales y poder ganar 50 dólares con ellas. Vamos a continuación, te lo voy a decir. Nos vamos a dirigir a mi oficina de Builder Lab. Esta es una herramienta, es una plataforma con más de 30 herramientas de marketing digital que si estáis interesados, os voy a dejar una prueba gratis por 7 días. Abajo en el primer link y también en el segundo un curso mío donde os voy a hablar mucho más de ella, donde os voy a dejar mi WhatsApp personal por si tenéis algún tipo de duda y también os voy a decir cómo podéis generar 2.000 dólares todos los meses utilizando las herramientas de esta increíble plataforma. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esa revista digital. Como digo, estamos en mi oficina y nos vamos a dirigir a aquí Magazine Builder Lab, que son las revistas digitales. Le damos a entrar. Como podéis ver, también tiene tutoriales para explicarles cómo funciona. Esta es una increíble plataforma. Yo ya le he dado a entrar. Estamos aquí dentro y le vamos a dar a crear revista. Para el caso, le voy a poner prueba. En descripción también le voy a poner prueba. Aquí le vamos a dar a siguiente. Ahora bien, tenéis múltiples posibilidades. Crearla desde cero, ¿vale? Si tenéis conocimientos en diseño gráfico podéis crearla desde cero o bien no hace falta porque podemos utilizar las plantillas que ya nos vienen pre-hechas. Fijaros qué cantidad de plantillas que ya nos vienen pre-hechas, ¿vale? De viajes, moda, café, de marketing. Y seguirán añadiendo muchísimas más. No preocuparse por eso porque seguirán añadiendo mucho más plantillas de revistas digitales. Esta es de viajes, por ejemplo. Vamos a ver esta de viajes, ¿vale? La vamos a previsualizar. Y fijaros, ¿vale? Fijaros porque no tiene desperdicio. Fijaros qué maravilla de revistas. Esto solo está para que ustedes tengan que cambiar la información que ya te viene por defecto por la del negocio en cuestión. ¿Vale? Entonces fijaros, podéis tirar desde aquí. Por eso te digo que revistas digitales como estas, muy pocas en el mercado. Siempre dan o ebook gratis o un pdf, etcétera, ¿vale? Entonces ahora también os voy a decir cómo ustedes podéis promover estas revistas digitales. Fijaros, podéis pasarlo así o de la siguiente manera, ¿vale? Que es así también, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis ustedes modificar la revista digital? Pues es muy fácil, simplemente le pincháis, ¿vale? Le dais a confirmar y ya la tenéis aquí dentro de vuestra oficina. ¿Qué tenéis que hacer? Simplemente editar. Entráis para editar la revista digital y fijaros qué fácil es. ¿Por qué? Simplemente le dais aquí, ¿vale? Y fijaros, pincháis dos veces, cambiáis el tipo de letra, cambiáis si lo queréis centrado, a la izquierda, a la derecha, en negrita, transparencia, en fin. Lo que queráis y simplemente, ¿ves? Mira, añadís, ¿vale? Correcto, ¿ok? Es así de fácil, al igual que también lo podéis hacer con todas y cada una de ellas, incluso con la imagen, ¿vale? Enviar detrás, enviar al fondo, poner delante, traerla al frente, duplicar, borrar y podéis poner otra nueva, ¿vale? Que sería aquí, mira, aquí le podéis poner el nombre de la imagen, texto alternativo, que viene muy bien por si lo queréis meter en una página web. Y aquí podéis seleccionar otra imagen, que esta no la queréis, queréis una del negocio en concreto. Simplemente cambiáis la imagen y listo, ¿ok? También podéis cambiar esto y vamos a ir a la siguiente página. Esto es todo igual, pincháis aquí, seleccionáis la imagen en cuestión, al igual que aquí, 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 aquí o aquí. Y este texto igual, como tal y como os acabo de decir. Este proceso lo vas a hacer en todas y cada una de las páginas, ¿ok? En todas y cada una de las páginas es así de fácil y sencillo, como ustedes podéis, o bien, ganar 50 dólares, como he dicho, para los negocios, haciendo las revistas digitales, o bien, si tú ya tienes el tuyo y quieres captar clientes, le puedes ofrecer gratis un ebook de tu nicho en cuestión, no sin antes que se registren en un embudo de ventas tuyo, ¿vale? Porque tú le vas a dar la revista digital gratis a cambio de un correo electrónico para tú poderle seguir mandando información y ofertas de tu negocio, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer ese embudo? Que seguramente ya sabréis lo que es, es un sitio, una landing page, una página de aterrizaje donde tú vas a caer, vas a caer. Vas a poner tu correo electrónico y te vas a descargar el archivo, ¿vale? Os voy a dejar un vídeo aquí arriba, ¿vale? Donde os explico cómo podéis hacer también un embudo de ventas con esta increíble plataforma. Pero, como digo, fijaos qué maravilla, ¿vale? Y ahora solo nos quedaría ver ese embudo para que se puedan descargar el archivo, que también lo tenemos aquí, ¿vale? Nos vamos a ir a Pixel Perfect, ¿vale? Que es gestiona tus páginas en una beniceral de ojo con nuestro constructor de Pixel Perfect. Le vamos a dar a abrir y lo tenemos aquí. Aquí hay cientos de plantillas ya prehechas, tanto de páginas web como de embudos. Embudos para solo cambiar la información del negocio por la tuya y crear dentro de ese embudo. Perdón que me encargo un micrófono. Dentro de ese embudo crear páginas también para que se puedan descargar el archivo. Como digo, os lo acabo de dejar en ese vídeo donde también explico cómo hacerlo. Pero ustedes se podéis venir aquí y le dais a embudos de venta, sales funnels. Y aquí, ¿ves? Aquí os sale infinidad, infinidad de embudos para que tú puedas captar el correo electrónico del cliente. Y por ende, una vez que se registre, va a caer a una lista de correo de email marketing con Mail Inbox, que también lo tienes incluido dentro de esta plataforma y que también te explico en el vídeo anteriormente mencionado, ¿vale? Cae a esa lista de correo, entonces tú ya le puedes mandar más información de tu negocio. Él se registra, cae tu lista de correo y tú automáticamente a él registrarse le vas a dar esa revista digital. Ok, mira, hay muchas funciones, muchas revistas y cualquiera de estas os puede venir muy bien, ¿ok? Cualquiera de estas os puede venir estupendamente. Como digo, uno, crea la revista digital, bien sea para venderla a negocios o bien sea para ponerla en tu página de aterrizaje, en tu landing page, embudo de venta, y una vez que se registren, van a caer a tu lista de correo y lo vas a targetear, ¿no? O sea, cae en tu lista de correo y tú ya desde ahí te puedes seguir mandando más información. Una vez que se registre, va a recibir directamente tu revista digital. Todo eso lo explico en el anterior vídeo que he mencionado y también en mi curso gratis, ¿vale? En un curso gratis que tengo, el segundo link en la descripción de la biografía, primer link tiene 7 días de prueba a esta increíble plataforma, primer link, y en el segundo un curso gratis que te enseño cómo ganar 2.000 dólares todos los meses utilizando esta increíble plataforma. Ahí os digo, cómo tenéis que crear vuestro embudo de venta, cómo configurarlo con Mailinbox, es el autorrespondedor de email marketing para que puedas seguir mandando la oferta de tu negocio. Te digo cómo configurarlo y 3.000, te digo cómo debes de meter esa revista digital para que directamente esa persona cuando se registre se la pueda descargar. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo y nuevamente, si eres nuevo o no, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Antes de despedirme, nuevamente os deseo una muy feliz, muy buena, feliz Navidad y feliz entrada de año, si no nos vemos de nuevo, feliz entrada de año y que comencéis con este estupendo negocio que os estoy ofreciendo. Cualquier tipo de duda que tengáis podéis dejármelo en los comentarios o bien en mi curso gratis, segundo link en la descripción de mi biografía, os dejo un enlace directo a mi WhatsApp personal y podéis preguntarme todas las dudas que tengáis. Ahora sí, se despide Juan Pablo Marín con Tutocoder Digital y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.